En este día tan especial, quiero felicitar a todas las madres, que se la pasen muy bien en este día, recordando que no solo es un día, sino que es toda la vida. Felicidades a todas las madres, les deseamos muchas bendiciones, que la pasen muy bien, y a los que tienen a su madre allá en el cielo, también le mandamos un fuerte abrazo a las mamitas que están en el cielo. Les dejo este bonito video, esperando que les guste, madres bellas, madres hermosas. Gracias por acompañarnos en nuestro canal, madres suscriptoras y madres que van a ver por primera vez este video. Gracias. 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 Gracias.